hola hola como están buenas noches buenas noches a todos los que ya están conectados veo muchos aquí conectados ya esperando desde hace rato dice así es muy recomendable sobre todo la academia charly charly muchas gracias carlos dice salud a todos solo para recomendar todos los cursos del ingeniero jaciel de verdad aprovechen muchas gracias estoy esperando transmisión de casualidad estoy en youtube y vi que falta poco ya está publica te dicen ya está que andamos de qué se trata la charla de hoy bueno voy a dar algunos consejos por qué porque he visto bueno me han escrito y he visto mucho lo que es un pregunta de que cómo le hago para comenzar cómo le hago para reiniciar entonces siempre mi mis mensajes o he querido transmitir de que todo mundo podemos de que todo mundo podemos aunque no tengamos experiencia y pues podemos solamente iniciar desde ya aún no no estando totalmente metidos en este mundo de que es la automotriz por qué porque miren muchachos la neta hay mucha gente experta mucha gente que es muy buena y la verdad mis cursos no son para la gente experta porque van a decir no pues ya eso ya no lo sabemos yo lo que quiero es transmitir a las personas que vienen sobre todo jóvenes sobre todo personas y no tan jóvenes porque tengo la verdad gente ya mayor que dice yo quiero seguir aprendiendo tengo 35 años en esto 40 años en esto y quiero seguir aprendiendo y la verdad me da mucho gusto si buenas buenas noches a los que se están conectando en facebook les voy a pedir un favorzote y les voy a confesar o le voy a hablar acerca de lo que ha pasado porque no estuvimos la semana pasada le voy a pedir a los de facebook en primer lugar que por favor compartan pónganle compartir eso es una otra yo hice una plataforma que está aquí atrás que tal vez no se ve tanto a ver si aquí diagnostic flicks si creamos esta plataforma y esta plataforma el el formato si es subir cuatro videos cada semana la semana pasada nos subimos ya tenemos aproximadamente dos semanas que nos subíamos hoy subimos cinco videos a la plataforma de diagnostic flicks hoy subimos esto pero que pasó por qué porque perdí mi instagram por completo mi instagram se fue por completo no tengo instagram se puede decir que hubo un error de facebook en principio en principio creí eso otra pensé que me lo habían hackeado el chiste es que instagram no tengo hice uno nuevo si ustedes si ustedes si se van y ponen en instagram jaciel olivarría ahorita ya van a encontrar a jaciel olivarría con cero seguidores o sea cero 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 seguidores cero seguidores tengo una publicación y entonces este este pues volvimos a comenzar por eso nos tardamos tanto no transmitimos la semana pasada anduve ahí viendo qué rollo y todo eso y dice jorge alberto cómo puedo ser parte de su plataforma ok aquí viene la página de hecho mi instagram ya le puse la página también jaciel olivarría punto com ahí jorge alberto te metes y ahí viene la información ahí nada más búscale este lo que lo que ve lo que te gustaría estudiar la plataforma y listo daniel muñoz saludos y dani jorge infinitamente agradecido muchas muchas gracias aguaprieta sonora saludos a sonora jorge herberto muy bien entonces esto pasó entonces no 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 habíamos no habíamos podido hacer mucho yo estaba algo desesperado porque no podía facebook de donde ustedes están viendo esta transmisión eso nunca lo perdí ni por qué porque tengo gente que que me cubría administrando esta cuenta entonces instagram no instagram no 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 la neta no entonces como hubo el hack o o me hackearon la cuenta no sé no creo que sea hackeada fue un error que hubo en una cuenta publicitaria y entonces listo ya ya se fue entonces volví a hacer otra que se llama jaciel jaciel olivarría otro instagram y vamos comenzando hay una disculpa para las personas que están en diagnostiflix las personas que están en diagnostiflix que es esta plataforma que está aquí también viene ahí en jaciel olivarría también viene ahí en jaciel olivarría ustedes van a jaciel olivarría y ahí está diagnostiflix las personas están un poco desesperadas porque no había subido material y pues estábamos en este en este problema y ahorita ya solucionamos ese problema ya volvimos a subir videos ya tenemos cuenta de instagram y eso es lo más importante aún así tenemos nuestra plataforma que eso ya no tiene nada que ver con redes sociales es una plataforma propia que es jaciel olivarría punto com sale el día el entre y por eso les pido de favor que comparta sale bueno tales como preguntas como la que está haciendo manuel garzón que dice maestro que recomiendas cf 31 o cf 54 si por ese tipo de preguntas es por la que hice este esta transmisión si entonces voy a voy a empezar a a transmitir o a comentar este tipo de consejos no dice no puede con tarjeta de débito entrar a diagnostiflix edgar hasta una cuenta paypal y paga por paypal si con tu tarjeta de débito haz tu haz un paypal y entra por paypal sin problema muy bien voy a empezar algunos algunas cosas no no las enumeré ni las tengo enumeradas lo que son los tips simplemente les quiero comentar de que al entrar a este a este mundo de lo que es el automotriz uno debe de saber de que entra a lo que es un emprendimiento no lo que es una pues un negocio no y así como empezar cualquier tipo de negocios mira yo tengo amigos si yo tengo amigos que tienen negocios que tú pudieras decir son cualquier negocio si ejemplo tengo un amigo que tiene una pizzería no entonces tú puedes poner una pizzería de un nivel o puedes poner una pizzería de alto nivel de acuerdo a lo que quieran que sean tus ingresos ese es un ejemplo tú puedes poner este una nevería de tal nivel a una nevería de otro nivel depende como quieran tus ingresos eso es lo mismo que se hace aquí mucha gente me dice oye men por qué compras laptops este tan caras que no sabes que la de él funciona la de él o funciona no sé una hp sí pero la presentación la forma de trabajar sí y todo el funcionamiento que tiene una laptop de tal nivel ejemplo las que me preguntó aquí la que me preguntaste jose manuel no sé si es jose manuel o juan manuel sí manuel garzón que me preguntaste cf 31 cf 54 que son computadoras o laptops de panasonic de un nivel súper recomendado para lo que es automotriz pues es estás entrando ya a otro estándar me explico y una de las cosas que yo siempre les he recomendado es que los estándares los eleven siempre los estándares los eleven entonces que a qué es a qué me refiero con elevar los estándares es que bueno no sé quién haya tomado el curso que empieza desde cero sí por eso le puse el título para no expertos aquí empieza desde cero yo tengo un curso que dice empieza desde cero y todo mundo sabe que me preguntaba cuando me van a iniciar el curso me decía oye profe yo quiero iniciar el curso de empieza desde cero pero no sé qué equipos comprar no 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 es que inicia primero y en el curso va a salir qué equipos voy a comprar y en ese curso menciono equipos bien básicos menciono un power pro sí un power pro de la marca power pro y dicen agua pro maestro pero hay uno autel que se llama no sé ni cómo no me acuerdo cómo se llama pero yo tengo un autel que me funciona o sabe que maestro yo te yo hice uno hice uno miren lo armé y le aplastas un botón y manda corriente y manda su tierra y todo eso sí muy bien pero el estándar el estándar que vas a manejar desde que tú llegas a presentarte un trabajo a un diagnóstico y no estoy hablando de que sean expertos cuando yo hice un negocio en una ciudad externa a la que vivo lo hice en culiacán yo hice un negocio y mandaba un muchacho llamando saludos sí mandaba un muchacho este y yo decía oye Joshua le decía ve a checarte al carro y él no tenía tanto conocimiento pero llevaba un power pro y él decía me comentaba cuando yo saco el power pro dice la gente se alucina porque en cuanto yo conecto el power pro empieza a sonar pipi entonces ese tipo de presentaciones cuenta y no estamos hablando de que de del funcionamiento yo sé que tú vas a hacer lo mismo con un autel lo mismo con tu lámpara de prueba que fabricaste lo que sea pero a pese 100 gracias que y este tipo de presentaciones cuentan la neta y me van a decir que qué mamón pero no es así así es y así se vende sí el ir uniformado cuenta pero bueno hablemos de ese tipo de recomendaciones que piden qué equipo comprar un power pro siempre recomiendo power pro 3 en adelante dice cuál es el power pro ese power pro B se escribe power pro B como power pro de de prueba pues sí le pones en google power pro y del número 13 en adelante sí tú puedes adquirirlo yo manejo mucho el 3 ¿por qué? porque es uno de los más aguantadores sabemos que andamos en el en el campo de batalla y aguantan mucho tengo el power pro 4 que no me gustó y hay uno que se llama power pro el maestro aproximadamente 10 mil pesos y tú dices profe pero pues si se puede power pro 3 está bien sí pero yo compré power pro el maestro porque puedes tener los hiloscopios con el celular entonces una vez que fui a checar un Mitsubishi que no funcionaba el sensor de cigüeñal yo agarré mi celular lo puse lo conecté lo enlacé bluetooth con el power pro me puse en el cigüeñal le di power pro exactamente power pro de maestro así se llama entonces empecé y empezó a salir la señal sí empezó a salir la señal y el vato se alucinó y en una de esas se cortó la señal yo vi que el sensor de cigüeñal estaba bien pero que era una falla de conexión y entonces con eso yo ya cobré 2 mil 500 pesos que son 125 dólares para los que están en Estados Unidos con eso yo ya cobré mira ahí este ave alvarado subió un link ahí en subió el link acá en Facebook sí entonces todo eso va vendiendo cuando yo inicié no puedo subir una foto porque porque estoy aquí en la transmisión no pero ahí si puedes ave alvarado ahí chécalo ávila pérez ahí subieron un link bien cuando yo comencé en esto y por ahí grabé un video hace como 15 años no no es 15 años porque era 2006 sí bueno sí es 15 años entonces subí un video eh y traen una tenía una laptop sí una laptop HP ¿cuál creen ustedes que fue mi filosofía para comprar una laptop o sea para ir a comprar una laptop automotriz yo fui y dije ¿cuál es la más chingona que se ve aquí en Office Max? o sea ¿cuál es la más bonita y cuál es la más chingona ¿no? entonces agarro y compro una HP ¿sí? y entonces sí con eso pero cuando veo que andar en este mundo es andar en el polvo tierra lo que sea lodo lo que y a veces lluvia andar diagnosticando dices tú la andas cuidando más que nada porque una laptop de esa salía como mil dólares ¿no? y después que vienen ciertos programadores que compré ejemplo viene este programador que se llama TEC2 o el equipo de diagnóstico TEC2 de General Motors donde uno tenía que hacer el enlace con el TIS2000 que es el software de calibraciones para poder programar computadoras en General Motors uno tenía que hacer un enlace por medio de un puerto ¿sí? que tienen las computadoras y esa computadora no tenía ese puerto entonces yo decía bueno pues no no tiene y todo eso y fue cuando yo viajé tomé cursos y empecé a observar qué tipo de laptop utilizan y me metí a las páginas de las de los fabricantes que son Ford, Moro, Craft que son ACDelco que son Mopar que son los fabricantes y empecé a ver que empiezan a recomendar laptops porque obviamente ellos utilizan su software en laptops que son autorizadas por ellas porque cumplen sus estándares y las capacidades para ellos cuando yo veo eso y veo que una laptop cuesta una laptop Panasonic para trabajar en este mundo cuesta 3,800 5,000 dólares nueva si 5,000 dólares nueva y uno están locos pero cuando tú agarras y te metes a eBay y dices ok agarro eBay y le pongo laptops F31 por ejemplo la que me están preguntando y empiezas a conocer que esas laptops se venden por horas de trabajo que dices así como los carros que tienen kilometraje por horas de trabajo ok veo que este tiene 100 horas puede ser buena hay unas que me encontraba con 16 horas una vez me encontré una nuevecita con 16 horas a un precio de 1,200 dólares y nuevas son 5,000 dólares consigo 1,200 me lanzo por ahí buscando a veces me encontraba nuevas una vez me encontré una nueva CF19 en 500 dólares no sé por qué la vendieron así pero ahora antes buscaba por lo económico entonces yo tenía en la mente comprar CF19 Panasonic CF19 y si ustedes la buscan CF19 yo tenía pensado comprar esa y entonces andaba buscando lo más barato pero después me di cuenta de otra cosa después con la experiencia me di cuenta de otras cosas que tener una laptop de esa marca no lo es todo tiene que ser de esa marca con buenas horas de trabajo o nueva pero con una capacidad bien o sea una RAM bien o sea una una memoria RAM no sé 8 GB podía ser este con una capacidad de 500 les gusta 500 GB un terabyte si de capacidad y empecé a ver esto ¿por qué? porque entre más me fue gustando esto le empecé a meter más programas y más programas y se me saturó entonces yo tenía que tener una laptop buena de capacidad buena y saber elegir esas cosas si entonces cuando yo ingreso a si cuando yo ingreso a eBay a comprar laptops porque ahí las compro o en Amazon yo veo para qué ahorita ahorita se puede decir este no es mi presunción pero en este nivel que yo me encuentro porque mucha gente sabe que programo y diagnostico carros me vienen de distintas marcas entonces cuando yo voy a elegir una laptop yo pienso para qué marca la voy a utilizar al principio no al principio esta va a ser mi laptop de trabajo ese era el pensamiento entonces ¿qué pasaba? se me empezaba a saturar a saturar y empezaron a empecé a ver software que yo los quería no quería y así 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 empecé a llenarla ahorita no ahorita pienso para qué marca la voy a utilizar ejemplo por ahí alguien nos buscó y nos dijo necesito programar un Jaguar 2004 ¿no? ok un Jaguar 2003 un Jaguar dependiendo el tipo que sea ¿sí? dice ya lo encontré vale 9000 bien entonces ese tipo de carros necesitas un equipo para hacer ciertas adaptaciones en el vehículo original entonces vas para el equipo de Jaguar compras el equipo pero el software va a ser un software que corre con XP Windows XP muchos van a decir oye yo tengo el software de Jaguar y de Land Rover y corre en Windows 10 en 7 sí pero hay un año por ejemplo al que me tocó a mí 2003 que necesitamos ¿sí? necesitamos tener el software que se llama IDS Legacy que solamente en Windows XP corre imagínate eso uno invirtiendo 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 en laptops cuando en ciertos equipos vas a tener que meter el XP viejito y tenerlo ahí porque empieza a crecer tu fama empieza a crecer de que si te dedicas al diagnóstico o la programación te empiezan a caer distintos carros bien pero una de las cosas que quiero decir porque hay mucha gente joven aquí la neta me agrada mucho que mucha gente se quiera meter a esto a este mundo ¿sí? buenas noches a los que se están conectando ahí ¿no? que empiecen bien pues o sea no quiero decir que compren todos los equipos originales porque se va a hacer como aquel médico que estudió tal maestría y no tiene para equipos se tiene que endeudar en el banco para conseguir los equipos no hay ciertos equipos que si los tienes que tener pues bien ¿no? sobre todo el pago pro para mí la neta no me patrocina ni nada pero yo les digo ese equipo la neta si da presentación si da presentación ¿ok? puede ser ese equipo bien otra tener una laptop de buena presentación CF54 y CF31 así como preguntó ahorita la verdad son buenas ¿de qué capacidad? si van comenzando si van comenzando compren la demás capacidad y van a decir ¿por qué? si vamos comenzando si porque van comenzando y solamente van a tener una laptop donde meter todo el cochinero entonces ¿por qué? todo lo que les va a llegar todo el software que se encuentren porque si son viciosos como yo en esto que me la pasan la noche viendo que software venden por acá que software puedo descargar gratis por acá empieza empieza a llenar la laptop ninguna ninguna mi laptop lo utilizo para Facebook ni lo utilizo para nada solamente lo utilizo para el trabajo y aún así se me va llenando ¿sí? ¿sí? dice Sócrates Augusto tengo una Nissan Rogue de presencia este y ahí Daniel comentó ya se te fue la SM y el BCM háganle caso a Daniel que Daniel sabe mucho de eso ¿sí? sí, así es este muy bien ahí lo puedes asistir Daniel ¿no? entonces ¿qué pasa? cuando uno va comenzando la laptop es una de las mejores inversiones entonces conseguir una laptop de alta capacidad yo les diría 16 gigas de RAM ¿sí? y un terabyte ¿sí? un terabyte de capacidad de almacenamiento ¿no? y no les va a salir muy caro si ustedes buscan esas especificaciones en CF31 en CF54 ustedes se van a encontrar de mil dólares a 900 dólares acabo de recomendar uno en 780 dólares entonces eso ¿sí? eso es nuestra base y ya de ahí podemos saltarnos a tener un buen jumper el jumper el DSR116 que es el que más recomiendo yo DSR116 ¿por qué? porque ya probé casi de todos y son los que más aguantan los chingazos una persona que se dedica a esto no va a andar jugando a la muñeca o sea una persona que se dedica a esto es andar en campo andar en la batalla entonces ese tipo de cosas como lo que estoy recomendando el DSR el DSR116 el cargador de batería el jumper es muy efectivo ¿por qué? ¿por qué? yo me dedico a asistir talleres ya lo he comentado muchas veces yo voy a un taller y lo primero que te dicen ¿sabes qué es? lo primero que te dicen te dicen ahorita le pongo la batería es que se la quité ahorita te pongo y eso te hace perder ¿sí? perder muchísimo tiempo tú llegas a un taller y no te tienen la batería lista juta pérdida de tiempo yo llego no se preocupen yo traigo el jumper lo pongo y me pongo a trabajar directo ¿no? ¿por qué? porque es lo que ya yo he vivido tantos años llegar a un taller y que me dicen ahorita a ver cambia la batería para allá y juta y me he enojado el chalampa cambiar la batería para acá y pura de esas ¿no? entonces la neta es mejor llevar el jumper esa es una de las herramientas que recomiendo dice ¿cuál pago pero recomiendas el 3 y el pago pro el maestro eso recomiendo dice necesito un curso para leer diagramas en youtube hay un video que tengo yo que se llama ¿cómo interpretar diagramas? es gratuito ¿sale? ok Vicente Aquino porfa no sé qué comentaste ¿sí? hola Vicente Aquino no sé qué comentó bueno dice ¿qué precio tiene ese jumper y dónde se adquieren? yo los adquiero en ebay ¿sí? DSR DSR 116 es de la marca Schumacher ¿sí? qué precio tiene ese jumper ese te va a salir como en 230 200 dólares ¿sí? ok ¿cuál escáner me recomiendas? para allá voy aguántame Vicente para allá voy ¿sí? fíjate tanto tanto la gente fijarse en los escáneres tanto la gente fijarse en los escáneres te olvida estas cositas que estoy diciendo ¿sí? necesitas tener cosas que te representen cuando yo llevaba las F19 y llevo mis laptops a los trabajos la gente piensa que es un escáner o cuando llevo tabletas de 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 Panasonic la gente dice oye ¿y ese escáner cuánto cuesta? es una laptop es una laptop se puede decir cualquiera de uso rudo ¿sí? entonces llevas eso ¿cuántas veces ustedes creen que yo he puesto un jumper en un taller el jumper ese que les digo y saben que cuál es lo que lo que escucho dicen mira ese jumper si es de los buenos porque ya lo han visto los de los de autosom los baratos esos ya lo han visto y hay que invertirle ¿sí? hay que invertirle por ahí me preguntaron de cuánto cobro un diagnóstico yo cobro 125 dólares hacia arriba ¿sí? 125 dólares este 300 dólares 200 dólares dependiendo ¿no? dice y para un principiante ¿dónde se puede conseguir información técnica o qué plataforma? las plataformas ahí si no distinguen si eres principiante o no ahí te dicen aquí está la plataforma y aquí está ¿sí? está Identifix que es la que yo uso está Oldeira que también lo venden entonces dice ¿dónde compró la plataforma Identifix para Latinoamérica? ¿o dónde ¿dónde compré yo? ¿o dónde la compras tú? porque creo que Identifix Latinoamérica ya no hay yo la compro en Estados Unidos ¿sí? ¿tienes cursos para principiantes? sí sí tengo un curso para principiantes sí tú puedes meterte a jacilulibarría.com ¿sí? dice yo tengo un cargador fijo en mi taller y paso al adquirir un jumper me hice para que con una pila está bien no no es un error eso de quitar las baterías es antiético pues es por eso que cuando yo a veces paso por un taller yo a veces digo sinceramente yo digo nos lo hemos ganado a pulso mi taller obviamente no es el mejor yo he visto talleres que digo casi le hago así a los talleres que están súper chingones ¿no? pero la neta se ve el esfuerzo de uno o se ve el tratar tan siquiera de acomodar bien los carros o el tratar no sé de 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 tener una buena presentación desde el uniforme desde una camisa que traiga el logo o lo que sea y empezar a hacer eso ¿sí? entonces el jumper vamos pago pro les dije la laptop el jumper ¿sí? y ahora sí podemos hablar de un escáner cuando hablamos de escáner ahorita ¿sí? cuando hablamos de escáner de ahorita en este tiempo no es lo mismo hablar hace 15 años cuando yo estaba ¿por qué? porque hace 15 años solamente te decían está el Snap-on MT el MTS 2500 aquí está un escáner viejo de Snap-on es esta y y ahí creció una cultura se puede decir porque todo mundo ve Snap-on como como lo máximo ¿no? entonces y te decían y está de este lado están los originales está de RB3 está TEC2 está IDS está NGS están los originales ¿sí? y de acá está Snap-on entonces uno acá se endeudaba con Snap-on compraba Snap-on y se casó la gente con Snap-on y entonces la gente que programaba que programábamos computadoras o hacíamos trabajos un poquito más sofisticados que Snap-on no tenía el alcance pues hacíamos el esfuerzo de comprar originales hubo gente que empezó a importar equipos que empezaba a vender equipos y ya yo me lanzaba por las tres marcas que era Chrysler, Ford y Chevrolet que ahí es donde donde nos enfocábamos ahora sí con lo que acabo de mencionar ¿por qué creen que yo hice el curso iniciando este año de Chrysler? después voy a hacer el de Ford en marzo viene el de Ford y después viene el de Chevrolet porque sé muy bien cómo funciona esto así empecé yo y así te vendían los equipos ¿no? y ahorita está la gran ventaja de que sigue la necesidad de saber Chrysler Ford y Chevrolet sigue la necesidad pero ahorita te ponen algo que se llama lounge te ponen algo que se llama hotel con alto alcance pues con un alto alcance el mismo que tenían los equipos originales entonces tú dices ¿cómo? tú te agarras un lounge 431 Pro te agarras un hotel y tiene mucho alcance ahorita que acaba de salir el equipo este que se llama S10 de Thin Car y que volvió a salir otro equipo que se llama S10 CanFD de Thin Car también tiene mucho alcance aproximadamente un precio de 34 mil 35 mil pesos dice ¿me recomiendas cambiar mi Maxxis 908 por un Ultra o ambos? no te recomiendo yo te recomiendo saltarte a la serie 9 yo te recomiendo que te vayas por un Maxxis 919 eso es lo que yo te recomiendo dice el Snap-on cuando uno comienza es caro pero tiene diagnóstico guiado que te enseña a checar casi todo pero hoy en día hay muchos que son buenos y más baratos así es lo que vendía mucho el Snap-on es que tenía el famoso equipo este que se llama Vantage ¿sí? después salió el Vantage Pro donde te guiaba y te decía cierto valor en el sensor de oxígeno vas a tener cierto valor en el sensor de temperatura vas a tener el conector es así y pues fascinado ¿no? ahora no ahora es más profesional y no es tan sencillo y la verdad es más nice se puede decir ahora agarras una laptop te conectas te vas a identificar te metes a Prodemand las plataformas que se pagan para la información tú llegas te pones a ver ¿sí? y pones tu escáner que la verdad en presentación en presentación yo creo que Autel tiene lo mejor en presentación ¿no? profe ¿recomiendas el 909? sí lo recomiendo yo tengo uno me funciona muy bien ingeniero ¿qué equipo dijo que necesitamos para reprogramar módulos General Motors Offline? Offline que fuera de línea necesitas una laptop o el software que se llama TIS 2000 ¿sí? y un J2534 necesitas eso para poder programar offline pero nada más vas a poder programar hasta 2007 ¿recomienda autorizarme a Autel 908? no recomiendo yo lo 908 yo ya lo dejé ¿sale? ¿por qué? por la cuestión de los protocolos de comunicación KNFD ¿qué piensas de Scanner Son? el Scanner Son es como si habláramos de Snap-on ¿no? no me metería con Snap-on para nada yo en lo personal ¿por qué? por la practicidad de los equipos de ahorita yo tengo tanto el Launch que es el Think Car pues de la línea de Launch tengo el Think Car que la verdad es muy rápido y tengo Autel ¿sale? me venden un Scanner Marco Maximo 3.0 no lo conozco fíjate ¿qué más se me ha pasado? no amigo yo lo tengo y el guide de Snap-on me dijo que ya llegó así a punto para eso cambió a Autel si el Verus solo lo ocupo para uso si los copio y me deja ver la señal de los sensores así es si Snap-on Snap-on se está se está quedando hola Hasiel ¿habrá una diferencia del IM-608 Pro al MK-908 Pro? claro que hay una diferencia grandísima ¿sí? dice Víctor hay una diferencia entre el IM-608 Pro al MK-908 Pro claro ¿por qué? porque el IM-608 Pro es un programador de llaves con diagnóstico y acá tenemos nada más un equipo de diagnóstico el IM-608 Pro obviamente está más completo ¿sí? dice ya que la actualización en el MK-908 tiene un precio más alto sí pero no te maneja programación de llaves ¿sí? Ingeniero tengo la Autel Ultra me recomienda comprar el Think Car S10 espérate tantito porque viene el S10 FD y vas a tener más acceso a más carros ¿sí? ya salió de hecho va a salir ya esta semana ¿no? entonces no es que te lo recomiendes que entre más esto es un arsenal que nunca nos vamos a llenar esto es un barril sin fondo totalmente ¿no? o sea yo le voy a decir que compre tal equipo y el otro año vamos a estar platicando primero Dios aquí de otro equipo entonces esto es un barril sin fondo lo que lo que deben hacer o lo que no es que lo que deban sino que puede ser mi recomendación o lo que yo hice los equipos 908 yo la neta trato de cuidarlo ¿no? entonces le pego una limpiada muy bien de ese tipo que salen en video de TikTok acá le pego una una limpiada lo pongo a la venta y lo vendo barato o sea mitad de precio se puede decir y le aumento tantito más para comprar otro nuevo entonces yo vendí mi 908 compré mi MK 908 ¿sí? yo vendí mi MK 908 compré el 909 porque ya tenía el ultra entonces todas esas cosas Maxxis Elite o MaxiCom yo te recomendaría MaxiCom Luis Orillana dice revisa los videos de Autel Latinoamérica Autel Latinoamérica sí o sea los de Autel Latinoamérica están casados con la marca y me gusta mucho porque ellos pueden saber las actualizaciones que vienen y todo eso mis recomendaciones que pueden ser mis recomendaciones son de campo soy yo el que me meto los putazos soy yo el que voy y me da para atrás algo que no puede hacer y a mí me gusta decir algo que no puede hacer a mí me gusta decirte que en Mercedes-Benz en adaptación de algún módulo de Mercedes-Benz launch es más rápido que Autel yo no tengo ningún problema con eso yo te digo la neta y la lista no tiene fin pero le recomiendo las actualizaciones muchas gracias Jorge Alberto dice ¿será bueno el escáner ThinkTiak? ThinkTiak hay muchas interfaces también económicas que son avanzadas y pueden entrarle y hay que probar yo la neta muchas cosas no las he probado trabajar con los equipos originales es otra cosa pero cuesta dice Rigoberto Covarrubias sí de hecho trabajar con equipos originales está bien pero necesitas tener un equipo que también programa llaves ¿por qué? porque los PIN no los dan ningún equipo original da PIN es lo que yo venía comentando hace rato entonces sí necesitas un equipo para programar llaves ¿cuál escáner recomiendo para programar llaves? aquí me dice Edgar García yo recomiendo el IM608 es de las mejores inversiones que he hecho para programar llaves sí eso IM608 ¿no? de Autel y hay otro equipo que se llama Smart Pro el Smart Pro solamente tú lo vas a ver saludos Víctor Hugo tú lo vas a ver el poder de ese equipo cuando tengas flujo de trabajo ¿por qué? el equipo este Smart Pro este equipo se está actualizando muy muy seguido para hacer programaciones es un equipo muy bonito mucha presentación pesado muy chingón el Smart Pro pero te venden los tokens o sea por cada carro que utilices este te van a te van a ir cobrando y a mucha gente eso ya lo tiene harto ¿sí? entonces ¿qué es lo que yo hice? lo que yo hice es pagué por seis meses ilimitado ¿sí? pagué por seis meses ilimitado entonces pago los los seis meses y los carros que me toquen pero se supone que debo de tener un flujo de trabajo que equivalga al gasto que estoy haciendo y sobre todo lo supere ¿no? y que sea redituable entonces yo pago los seis meses y es una maravilla porque mandan los muchachos los muchachos van contentos saben que van a tener la solución en ese equipo y lo hacen entonces son los dos equipos que para mí son el top que hay en programadores de llaves que es IM608 que se no te cobra tokens que está muy bien y el otro es Smart Pro si son equipos este ya de alto nivel que para mí lo mejor ¿qué piensas de Platinum 1S10? es lo que acabo de comentar que ya va a salir el nuevo pues o sea va a salir el S10 que es el FD el nuevo no más del Platinum todavía tengo tres escáneres el más cómodo que tengo Maxxis 906 Pro es impresionante lo que hace y tienes el 906 aguántate que tengas aguántate que tengas el 909 el 909 vas a ver la rapidez trae topología está muy bueno este equipo es buena la marca Foxwell nunca la he probado sinceramente me recomendaron el X300 Pro 4 para complementar el IM508 esa sí es factible es bueno ese equipo es bueno y para complementar pues bueno sí sí es bueno dependiendo tú obviamente mira yo vivo en una zona fronteriza a mí no me tocan es muy raro que me toque Peugeot a mí es muy raro que me toque Renault también es muy raro que me toque Seat entonces yo vivo en cierta área donde yo tengo que ver cuál es mi mercado sería injusto decirles compren lo que yo tengo porque a lo mejor ustedes viven en otra zona donde hay más donde hay más mercados dice Odis Odis Volkswagen ¿dónde lo consigo? Odis Volkswagen esa pregunta me la hicieron hoy y la contesté a un alumno yo sinceramente sin ofender a nadie yo lo compro en Europa ¿sí? ¿por qué lo compro en Europa? ¿lo puedes conseguir aquí en México? sí lo puedes conseguir te venden el software pero les voy a decir por qué porque si yo recomiendo que te lo pongan aquí ojalá que me hagas caso y tengas una buena laptop con capacidad chingona para que todo cuadre bien porque las personas que te instalen el Odis aquí ellos no van a tener nada la culpa ellos van a tener el software actualizado van a tener todo y te lo van a instalar ellos no tienen la culpa de la interfase que vayas a usar tampoco ¿sí? entonces todo eso se puede descomponer de acuerdo a como tengas tu equipo yo lo compro por Ebay lo compro en Reino Unido que allá en Inglaterra yo voy y le compro el kit completo o sea completo para que me llegue y lo abra y yo me ponga a trabajar no me tenga que hacer nada eso lo compro son precios de 900 dólares 1000 dólares lo vas a sacar por eso recomiendo ahí el Odis ahora el otra vez me compré una laptop buena yo CF31 que yo ya sé que las capacidades son buenas y solamente compré el disco duro agarré le puse el disco duro ya venía con Odis lo abro y ya trabajo Odis que es el equipo original de Volkswagen dice Autotech la verdad es que la topología de todos los equipos como Think Tool Top Down Autel etcétera solo es pantalla ¿no crees? claro de hecho estamos estamos en esta en esta temporada o en este mes en el curso de Chrysler si ya ves que hice cursos saludos Autotech hice cursos por temporadas ahorita estamos en el de Chrysler viene el de Ford y luego de Chevrolet y en este curso estábamos hablando de que las topologías no tienen nada que ver las que tienen Autel Ultra y todo eso lo que más funciona es saber leer la topología con la mente esa es una y otra lo que nos sorprendió en el 2004 2005 que salió Chrysler con su topología casi casi real ¿no? si entonces si pienso que es pura pantalla tienes razón tengo un Onix 2021 ¿con qué equipo puedo programar llave? en línea totalmente ¿dónde debería comprar el TIS 2000? el TIS 2000 lo puedes vender lo puedes comprar en Ebay o lo puedes comprar en internet hay mucha gente que vende incluso en China lo están vendiendo el S el de BMW que funciona bien la topología no te creas ya me ha tocado unos que no funcionan muy bien ¿dónde consigo Abdi Abrites? Abdi lo consigues en la página de ellos en Abrites ahí cómpralo ¿cuál es el precio de curso de Ford? dependiendo si lo agarras si lo agarras antes de empezar ¿dónde lo vas a agarrar? en Hacielulibarría.com tú te metes a Hacielulibarría.com y ahí tienes una lista de cosas donde tú puedes hacerlo o sea tú puedes agarrar cursos intensivos cursos cortitos o te puedes suscribir a Diagnostiflix ¿tienen algún curso de Nissan? no, no tengo curso de Nissan de hecho el curso de Nissan muchos me lo han pedido pero en realidad no tiene ciencia muchos ¿sabes por qué quieren el curso de Nissan? muchos quieren el curso de Nissan porque está pasando esto con la rogué y la rogué hay una forma de programar llaves sin que pase eso eso es una otra cosa las programaciones de las computadoras nuevas de Nissan se hace con un J2534 entonces no no hay tanto tanta información pero pues si sería bueno ahí aventarnos uno ¿qué tan conveniente es conseguir una CF-19 con información cargada con cargada de información? tampoco es quemar los negocios de nadie me explico porque hay gente que vende CF-19 con información cargada yo en lo personal no sé o sea está muy buena la pregunta ¿no? nunca está de más nunca está de más tener información ¿sí? pero yo en lo personal yo agarro y mi disco duro un disco duro que tenga la información y una laptop de mi preferencia ¿sí? de mi preferencia de la capacidad de la capacidad que yo vea y que esté buena no no que venga ya cargada yo en mi en lo personal eso hago los cursos son tiempo ilimitado en esta plataforma son tiempo ilimitado en la otra vieja no estos sí estos sí son cursos ilimitados ¿dónde puedo conseguir un programador tango original? lo puedes conseguir en eBay también lo acabamos de ver acabo de salir yo de la clase de Craider que la tenemos martes y miércoles y ahí lo vi 1600 dólares lo vi si lo quieres comprar original aquí en México no sé si estés en México en Cerrajería en México y lo venden para hermanar PCM usada una Infinity 2018 ¿cuál sería el proceso? creo que no te va a dejar usada ¿sí? creo que nueva sería por eso no te deja usada ¿con quién recomiendas el disco duro amigo? un Rubén Mariscal con ellos así es con Mariscal dice Alex Vallejo dice dice el Def de Elite ¿sabes de qué equipo o sea con qué equipo borre el Def el famoso este testigo que sale ahí que a veces te limita los vehículos yo lo que hago es una cosa Alex yo lo que hago es leo la computadora la pregunta más que nada es con qué lees la computadora yo leo con Kitak leo con Avdi algunas entonces leer leer la computadora ¿por qué? porque leyendo la computadora y con tantos consejos yo que doy de páginas que tú le mandas el archivo y así te lo ponen en Def en Def off regresa escribe la computadora y se acaba ¿qué equipo me recomienda para programar una TCU de un Amaro? el de un TCU depende el TCU que tengas pero hay muchas formas de hacerlo una cosa es Odis otra cosa es este PCM Flash otra cosa es o sea hay muchos lectores que te pueden hacer eso para adaptarla ¿no? ¿cuándo inicia Forenline y su costo? Jairo depende de cuándo lo agarres por eso te digo te metes a jacielolivarria.com y ahí te ingresas iniciamos eso si te puedo decir el 22 de marzo ¿me recomienda a usted? recomiendo a usted HP Tuner es bueno jaciel es un tema que le es un tema tanto de estudio lo de HP Tuner porque yo lo tengo HP Tuner no es la pregunta tanto que si es bueno sino que ¿en qué situaciones recomiendas usarlo? yo recomiendo en situaciones donde el cliente está de acuerdo de que hagas el IMO porque regularmente lo agarren con IMO o en situaciones que te dediques al tuning ¿por qué? porque es un equipo hecho realmente para el tuning mucha gente lo agarra para esto ¿no? es un tema muy extenso quiero hacerle IMO off una Sabero 2014 si es fácil consiguete con que leer el equipo la computadora y hay que meter una calculadora y darle off casi todo lo trabajo con calculadoras dependiendo el tipo de computadora que trae no sé si trae una 7GV no sé que traiga Dice Trasdata ya lo venden Master por compra de micro por separado si hay otros equipos muy buenos aparte de Trasdata ¿hay fecha de algún curso presencial? teníamos pensado en marzo pero ahorita estamos así con lo de la pandemia entonces todavía no está muy seguro pues si les digo muchachos aquí que me están escuchando pues si apóyenme con esto que me pasó la semana pasada bueno me pasó en diciembre y hemos estado luchando durante todo este tiempo por favor en Instagram comencé de nuevo en Instagram entonces en Instagram ahí váyanse a a Jasil Ulibarría y síganme porque comenzó todo de nuevo ¿sale? Instagram es Jasil Ulibarría igual y ahí me pueden seguir vamos a subir más material ahí y ahí vamos a estar más en contacto podemos tomar menterías aunque no somos expertos si tú supieras que en realidad no se necesita ser experto o sea no se necesita ser experto se necesita más que nada la decisión la decisión de ponerse las pilas soy mecánico de bomberos en Puerto Rico necesito un escáner de hotel para camiones diésel diésel hotel tiene algunos escáner yo no me meto mucho a diésel pero hotel tiene algunos escáner para para algunos diésel dependiendo qué diésel qué 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 camiones están manejando ¿no? dice fíjate bien Raúl fíjate bien Raúl lo que estás poniendo dices hp tuner es difícil en ocasiones el inmo off porque en ocasiones lees modificas y borras el archivo y ya después ya no carga ni lee la pcm claro claro muy bien que lo digas porque en diagnosticflix en lo que está acá arriba diagnosticflix que lo pueden encontrar en jacier ulibarría acabo de subir hoy el video de cómo recuperar las computadoras cuando hp tuner las deja sí sí entonces este pues son cosas que a veces pasan y que a veces uno les haya algún truquito para recuperarlas las podemos recuperar ¿dónde puedo conseguir calculadoras para hacer inmo off? hay varias páginas tú ponle back ponle por ejemplo si la quieres para Volkswagen back este inmo off hay una página que se llama a ver si la puedo encontrar aquí aguantenme a ver a ver copiar Herme Reinaldo tú hiciste la pregunta ahí mandé ahí mandé el link ¿sí? se llama info.autokey o sea autokey punto buy o sea by info.autokey punto by ¿sí? ¿cuánto sale el curso para marzo? José de Martínez dependiendo la fecha por eso te tienes que meter a jasilulibarría punto com y ahí ver los precios la fecha es el 22 de marzo si se pueden recuperar las computadoras que quedan con HP tuner es decir que a causa del HP tuner se fueron al limbo está un video en Diagnostic Flix como recuperé una computadora que se me fue por hacerle quererle hacer immo off a un Chevrolet y la tuve que recuperar y ya después la pude programar ok algunas más preguntas perdón no entré no sé si hicieron una pregunta con qué equipo puedo obtener pin code con qué equipo puedo obtener pin code depende la marca sinceramente muchachos o sea sinceramente me da un gusto y a la vez me da desesperación porque digo yo hay mucha necesidad hay mucha necesidad en el mercado hay mucha necesidad hay muchas dudas veo muchas dudas a mí me gustaría a veces quedarme un rato aquí y respondiendo muchas dudas pero veo que hay mucha necesidad o sea veo que a pesar de haber tanta información a pesar de haber tantos grupos en Facebook tantos grupos de Whatsapp hay mucha información muy muy desordenada hay información que los confunde veo mucha gente confundida aquí con algunas preguntas sí dice estoy viendo una Mitsubishi Holander 2010 el módulo inmovilizador WCM no se llama WCM pero inmovilizador me arroja el B1A08 podrá colocar otro usado módulo en 2010 si lo puedes colocar los cursos intensivos quedan grabados los cursos intensivos sí pero o sea no es que los cursos intensivos son nos conectamos en vivo como me acabo de conectar en Cryler y se les queda grabado para que ustedes lo repasen pero no para revenderlos pues o sea yo no lo yo no te voy a decir ah mira estos cursos los hice intensivos y aquí los tengo si los quieres no es por fechas tienes que estar conectado en vivo profe me recomienda el BBDI PROC para lectura de computadoras lee algunas computadoras lee recomiendo el BBDI PROC 100% lo recomiendo es un equipo que deben sí o sí de tenerlo eso es una cosa sí o sí deben de tener los BBDI PROC para lectura de computadoras eso es otra cosa lee computadora para lectura de computadoras recomiendo otros equipos entonces este tipo de cosas Iván me gustan las preguntas y me gusta que nadie se quede con dudas pero sí veo mucha necesidad entonces hay que hay que aplicarnos un poquito hay mucha información no les estoy diciendo que yo tengo toda la información del mundo hay mucha información veo gente que le que le gustaría entrar por eso hice este video de que saben que veo mucho juventud que le quiere entrar veo gente que ya está cansada de la mecánica que se quiere meter a la electrónica la programación pues podemos dar sí hay mucha información grabada hay muchos cursos que yo tengo jacilolibarría.com lo que está pasando aquí jacilolibarría.com ahí conviene y pues este pues en lo que yo puedo ayudar ¿no? alguna página que recomiende donde ven venga multimarcas para Inmo si hay una página que se llama Carla Inmo te lo venden a 400 dólares el año el acceso ¿no? ¿dónde puedo comprar un escáner para carros americanos y nacionales? dependiendo que nacionales pero Autel y Lounge trabajan bien si tú dices ah es que tengo algunos nacionales que no entonces dependiendo que marcan dice ingeniero ayer hice el truco de cortar cables y mandar directo la información del inmovilizador a la eco y me funcionó excelente de nada muchas gracias Adas tiene información de Adas todavía no porque pensaba comprar el equipo Adas pero va a salir uno más nuevo me voy a aguantar por allá por agosto profe estoy tomando un curso de administración una muy buena recomendación de usted muchas gracias Israel la neta tú sabes que que ahí estamos para aportar ¿no? es que es que Israel mira si tú estás tomando el curso de administración no es nada raro que un empresario porque realmente debemos de comportarnos como empresario tomemos un curso de administración tomemos un curso de educación financiera mucha gente que está en esta cultura se puede decir ya de mecánico dice no mames como un curso de administración aquí la pinche chamba y páguenme con caguamas y la chingada bueno puede ser así la cultura pero puede tomarse como un negocio incluso puede tomarse como una empresa incluso puede tomarse como una franquicia incluso puedes crecer muchísimo y hacer muchísimas cosas de esta rama tan maravillosa que es la automotriz puedes vender refacciones puedes hacer tantas cosas pero está en nosotros y queremos mejorar está en nosotros y queremos tomarlo así por eso Israel siempre te dije los estándares que uno agarre y los estándares que uno crezca que diga sabes que yo quiero estar a este nivel si imaginan yo inicié hace 20 años señor yo tenía 18 años y la cerrajería de mi papá era una cerrajería chiquita amarilla clásica donde si te preguntaban a qué se dedica tu papá tú decías cerrajero y la demás gente no mames cerrajero me explico si todo el pensamiento se hubiera quedado ahí de que ok voy a ser cerrajero toda la vida y así me voy a quedar lo único que yo pensé es la cerrajería tiene que tener un alto nivel quiero ver cómo trabajan en Estados Unidos quiero ver cómo cortan las llaves en Estados Unidos quiero ver en una expo que traen en Brasil en Italia quiero ver las máquinas de corte láser quiero ver y quiero tenerlas y quiero tener una cerrajería de alto nivel esas son las cosas que se deben de tener no ah si son mecánicos y aquí en la mañana te tienes que embarrar la mano de grasa y darle para adelante porque si no no te creen así no es la cosa así es como la gente a veces quiere estar sí pero la neta este yo no yo le digo la neta yo no quiero estar así o sea yo quiero que esto siempre lo he dicho o sea mi bandera de guerra es de que inicie esto es que esto se vea como una profesión y hacer eventos donde la gente llegue en buenos carros como los doctores hacen sus conferencias como los abogados hacen sus conferencias llegar bien y disfrutar lo que uno sabe que puede ganar porque no me digan que no ganamos dinero porque los mecánicos los eléctricos los cerrajeros realmente este si hay ingresos ¿sale? ok muchachos este se terminó la hora eso es lo que les puedo decir el que le quiera entrar a esto hay mucha información ahorita estamos en la era de más información que hay en toda la historia hay mucha información en internet y la neta que entrele entrele como quieran pero entrele hasta el tope hasta que sea su máximo nivel en lo que sea ok muy bien cualquier cosa que pregunta que curso lo que sea jacilolibarría.com ahí va pasando jacilolibarría.com y hagamos un paro no síganme en instagram jacilolibarría porque acabo de abrir la cuenta otra vez saludos Rafa muchas gracias Rafa Martínez que estén muy bien los dejo